Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Drasir y bienvenidos a mi canal una semana más. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Próspero Año Nuevo! Espero que la estén pasando genial el día de hoy, ya sea con su familia, con sus amigos o solos, pero de todas formas, ¡Feliz Navidad! Yo no soy tanto de arreglar la casa para esta fecha, pero... Listo, es lo más navideño que puedo ser. ¡Feliz Navidad! Y luego preparar los ítems y muchas otras generalidades que se deben decir en esta clase de videos. Vamos a estructurarlo de igual manera que el video anterior, que si no lo vieron, lo dejaré en la descripción del video, donde enfrentamos a Spécimen y Alice Xfin. Si les gustó, pues este video sé que les va a encantar. Como ya lo saben, contamos con 10 ítems, el cual tendrán un puntaje cada uno, y luego de esto, si es que hay un empate o si se me da la gana, pues haremos un par de ítems más para al fin tener un resultado óptimo. Como ya lo saben, Lacrimosa y Sopora Eternu son dos bandas pilares dentro de la subcultura gótica, muy controversiales e incluso algunos no las consideran góticas. Otros consideran que se fueron perdiendo en el camino, sin embargo, también hay otro grupo de gentes que sí las consideran bandas muy oscuras, y como ya lo dije, dos bandas muy representativas dentro de esta subcultura. ¿Lo serán? ¿No lo serán? Posiblemente lo descubramos en este video. Así que sin más ni más, y deseándoles una feliz navidad, comenzamos a enfrentar a Lacrimosa y Sopora Eternu. Para empezar y como primer ítem, vamos a hablar sobre la trayectoria de la banda, cuántos años llevan, y para esto vamos a remontarnos hasta 1987 o 1989, no hay un consenso, en el que Sopora Eternu hace su primer demo, o donde se forma. Sin embargo, su primer disco no vendría hasta 1994. Por otro lado, Lacrimosa se formó en 1990, y su primer demo también lo sacó en este año, y su primer disco es de 1991. Ahora, hay que aclarar que estas dos bandas nunca se han disuelto, han seguido vigentes hasta el día de hoy. Así que sacando en cuenta desde su primer demo, y considerando todavía el 2023, tenemos que Lacrimosa lleva 33 años de vigencia, mientras que Sopora Eternu lleva 34. Así que matemáticamente hablando, el primer punto se lo lleva Sopora Eternu. Ahora, en cuanto a la historia de la banda, qué tan rica es su información, su formación, y cómo fue creciendo, si hay muchas cositas que se debe decir. En cuanto a Lacrimosa, hay que decir que Tilo era un artista desde muy chico, siempre inclinado a la música y a la literatura. Era estudiante de piano, y desde muy adolescente se dedicaba a diseñar fanzines. Si no saben qué es un fanzine, se lo dejaré por aquí, para que lo puedan ver, eran más que nada afiches publicitarios de algún evento. En cuanto a Ann Noormi, la otra integrante de Lacrimosa, estuvo desde muy chica en grupos corales, y muy ligada al teclado, es decir, al órgano. De joven estuvo en dos bandas, una de ellas muy importante, hasta que después se unió a Lacrimosa. Luego hablaré un poquito más sobre este punto. El nombre de la banda proviene del último pedazo que Mozart escribió en su Requiem. Sin embargo, esta no es la única razón, ya que Mozart es, o fue la más grande influencia para Tilo Wolff. Además, porque el nombre de este fragmento transmite la sensación de melancolía, tristeza, penumbra en las letras, y el estilo de la banda. Esto es obvio, así que, bueno, el nombre de Lacrimosa le cae como anillo al dedo. En cuanto a Sopor Aternus, sabemos que la protagonista principal de esta banda es Anna Barney Cantodea, un personaje aparentemente ficticio y andrógino. Sin embargo, está basado en la persona tras el personaje. Se supone que Ann Barney personifica traumas psicológicos, depresión y abusos que sufrió a lo largo de su vida. Y tanto en su aspecto como en su música, esto se ve reflejado. Anna Barney o Sopor Aternus no da conciertos ni entrevistas, y no se sabe casi nada sobre su vida. Por otro lado, ella misma dice que convive todos los días con seres sobrenaturales, seres que la inspiran a componer sus letras y su música. Estamos hablando de The Ensemble of Shadows, ya que el nombre oficial de la banda es Sopor Aternus and Ensemble of Shadows. Sopor Aternus significa sueño eterno en latín. Y Ensemble of Shadows hace referencia a esos seres sobrenaturales que la acompañan a componer su música y sus letras. Que por cierto, ella misma los acredita como miembros de la banda. No sé si cuente o no, pero ahí está. Para mí, y esta es una opinión personal, me gusta más la historia de Sopor Aternus, ya que te deja en la ambigüedad si es real o no. Personifica mucho mejor el concepto de terror gótico, para mí. Hay mucho misterio, un personaje muy traumatizado, bastante aterrador, bastante misterioso. La historia de Lacrimosa está muy buena, son dos personas muy talentosas, pero está dentro de lo convencional. Así que para mí, en cuanto a historia, el punto es para Sopor Aternus. En cuanto a los integrantes de la banda, pues Sopor Aternus es solamente Anne Barney Cantodea, no hay más, aunque estén acreditados los espectros de las sombras, pero solo es Anne Barney. Y en cuanto a Lacrimosa, pues tenemos a Tilo Wolf y a Anne Nurmi, dos personajes icónicos en la subcultura gótica, al igual que Sopor, pero en Lacrimosa son dos, así que indiscutiblemente el punto aquí es para Lacrimosa. Ahora hablemos de su música, de sus discos, de su discografía. Sopor Aternus cuenta con 17 discos de estudio y 5 EPs, lo cual es bastante extenso. Sin embargo, Lacrimosa cuenta con 20 discos de estudio y 2 EPs, lo cual se convierte en un empate, ya que ambos tienen 22 productos discográficos. Pero, pero, pero... Sopor tiene un disco en colaboración con otra artista alemana, el cual está muy bueno y no es un disco solamente de la otra artista, es un disco compartido, así que sería como un disco más de Sopor Aternus. Así que teniendo 23 discos, para mí, el ganador es Sopor Aternus. Pero si hablamos de la unidad gráfica o el diseño de los discos, es un tema distinto. Sopor Aternus es muy variado, cada disco tiene una temática y una personalidad distinta que va acorde con el tipo de música que quiere contar. Hay trabajos muy minimalistas y trabajos mucho más elaborados. Hay que saber interpretar, pero están muy buenos. Sin embargo, La Crimosa en sus discos también tiene toda esta atmósfera melancólica y tétrica. Tiene un personaje que es el Arlequín, te cuenta historias en la misma portada y contraportada, es muy completo y por si fuera poco, la unidad gráfica es increíble. Yo soy diseñador y para mí la unidad gráfica es muy importante, todos sus discos tienen el mismo estilo, se ve espectacular. Así que para mí aquí el punto es para La Crimosa. En cuanto a los temas icónicos de cada una de las bandas, es decir, los temas más conocidos y más populares, pues para mí Sopora Eternus cuenta con cinco grandes éxitos, de los cuales obviamente creo que el más conocido es India Palastra, mientras que La Crimosa para mí tiene nueve éxitos mundialmente famosos. No podría mencionar uno de estos que sea más famoso que el otro, todos están buenísimos, todos los conocen, así que indiscutiblemente el punto aquí es para La Crimosa. En cuanto a sus letras son más parecidos de lo que parece, hay mucho trasfondo y mucha intensidad en ambas bandas. La Crimosa cuenta con temas muy existenciales, muy personales y muy románticos. Tilo Wolf cuenta mucho sobre su vida, podemos enterarnos de cómo es él realmente. Sin embargo, le mete mucho romanticismo, idealiza mucho el concepto de sufrimiento de amor y la verdad es que está muy dulzón para mi gusto. No soy tan romántico, tan expresivo de esa manera, pierdo una pierna cada vez que lo escucho. Por otro lado, Sopor Aeternus es más introspectivo, más personal y evoca más sufrimiento. Creo que te sientes mucho más identificado con esta parte ya que no idealiza en realidad nada, es bastante realista. Es muy depresivo, eso sí, pero creo que las vivencias que ha vivido son bastante fuertes. trata de expresarlo en su música, en sus letras, le queda muy bonito. La verdad es que yo me siento mucho más cómodo escuchando a Sopor Aeternus. Así que ya está más que dicho, yo prefiero las letras de Sopor Aeternus sobre Lacrimosa, así que el punto es para el pelado. En cuanto al estilo y performance durante toda su trayectoria musical, también hay unas cositas importantes que se deben decir. Lacrimosa empezó siendo una banda muy gótica, muy experimental y muy independiente. Se nota en sus primeros trabajos que Tilo Wall le metía todo el amor y toda la mano que podía. Sin embargo, Lacrimosa también cambia en su conveniencia, se fue volviendo más comercial, lo cual no es malo. El Odia es un gran trabajo discográfico donde supo incorporar muchos elementos y aún así fue bastante comercial, eso es muy bueno. Pero por otro lado, Sopor Aeternus es mucho más definido, creo que tiene más personalidad, sus trabajos tienen un poco más cuerpo, siempre tiene algo que contarte a su manera, hay mucha autenticidad. Así que yo prefiero un poco más digamos todo el ámbito que engloba a Sopor Aeternus, así que el punto para mí es aquí para Sopor. Y esto me lleva al siguiente punto que es la evolución musical durante todos estos años y una amplia gama de trabajos discográficos. Obviamente ambas bandas tienen una evolución musical, ¿no es así? Así que vamos a analizar un poquito este punto para ver cuál es mejor, cuál es menos peor o si lo doces también. Yo considero a Sopor una banda que experimenta sin excepción. Todos sus discos experimentan cosas nuevas, cosas distintas. A pesar de tener letras muy recurrentes, siempre tiene algo nuevo que mostrarte, cada trabajo te sorprende. Ya había hecho un video reaccionando a uno de sus discos Death and Flamingos, vayan a verlo, el link lo dejaré en la descripción de este video. Y por otro lado, en cuanto a Lacrimosa, hay una evolución y una progresión musical. Se nota, empezó siendo muy experimental y añadir elementos cada vez más interesantes a su música. Lacrimosa pasó de ser una banda más gótica a ser una banda más de Metal God. Sé que muchos la critican por eso, pero la verdad es que su trabajo no deja de perder calidad. Sin embargo, y aunque me maten, tengo que decir que Lacrimosa se ha vuelto muy predecible. Al menos en sus últimos trabajos discográficos ya sabes qué es lo que va a sacar. O más o menos sabes que no va a haber mucha variación en su música. Así que prefiero más a Sopor porque siempre te va a sorprender en cada trabajo discográfico. Así que mi punto aquí es para Sopor Eternus. Y como último ítem de esta primera parte tengo que hablar de los trabajos derivados de cada banda. Ya de cajón Sopor Eternus no tiene trabajos derivados. Él ha colaborado en algunas ocasiones con otros artistas, pero no deja de ser Sopor Eternus, no deja de ser Ann Barney, así que no hay proyectos derivados. Por otro lado, en cuanto a Lacrimosa, Ann Nurmi estuvo antes en una banda icónica e importante también, que es Two Witches. No creo que haya góticos que no haya escuchado esta banda. Para mí el tema favorito de estos es Cat Size. Me encanta, la escucho desde los inicios en mi vida gótica. Me fascina mucho, así que es importante decirlo. Así que por obvias razones este punto es para Lacrimosa por tener un proyecto derivado a su banda. Ahora bien, voy a dar tres ítems más, esto sí es un poco más subjetivo, eso creo. Vamos a hablar ahora de los temas que me gustan de cada una de estas bandas. Al tener tanta discografía es casi imposible que no me guste algún tema, siempre va a haber algo que me gusta y me sorprendió poder volver a escuchar los discos y darme cuenta de que hay temas que no recordaba que sí me gustan. Hablando de Sopor Eternus y de su primer disco del 94, el cual no lo voy a decir ni en pedo en alemán, pero en español se llama Me mato una y otra vez pero soy inmortal y resucito en una visión de destrucción. Aquí me gustan muchos temas como Travel of Breath, Tanks the Ganso Kite, Do You Know My Name, Penance and Pain, Hollywood and Moonlight y Dark Delight que es una canción fúnebre, está muy bueno. Del segundo álbum del 95, Deseo de Muerte bajo el Sol de Saturno, el cual debo decir que es un disco con un estilo folk pagano y en europeo, está buenísimo, es muy distinto al primero. De aquí me gustan los temas The Bourg d'Achaf, The Schmerzes, Shadowsphere, The Theater de la Blechure Sacrée y obviamente Only the Dead in the Mist. De su tercer disco de 1997, el cual se traduce como Los Inexpertos Viajeros en Espiral, el cual es un disco mucho más estilizado y barroco, está buenísimo también, me gusta la canción Questions Beyond Terms, To a Loyal Friend, The Inexperienced Spiral Traveler, A Fragment, The Dead Lovers, Sarah Bandin, de 1999, me gusta el tema Across the Bridge, On Saturn's Day, We Used to Sleep, Ades Plutón, Gebet and the Gluglishic en Huberha, The House is Empty Now, Sima and Gelypta in Hab Ich Gift, de su disco Song from the Invent Womb, me gusta la intro Inbringer of Sadness, me gusta Resume, Saturn's Devouring His Children y El Dorado, de su disco del año 2003 que se traduce como Los Muertos Cabalgan Tan Rápido o el Vampiro Succionando Sus Propias Venas, me gusta Dead Souls que es uno de sus temas icónicos y The Feast of Blood, del disco del 2004 La Chambre de Echo que para mí es el mejor disco que tiene ya que posee un sonido más electrónico, me gusta casi todo, The Encored Cloister, Backbone Practice, Beyond the Wall of Sleep, Hemotep que es otro de sus temas icónicos, Interlude, The Lion's Promise y Lishes and Deception, del disco Le Fleur de Mal me gusta Inder Palastra, Bittersweet y Some Men's Are Like Chocolate, El disco del 2008 Sanatorium Altrosa es más instrumental, sin embargo hay temas que me gustan mucho, debo recalcar aquí que la intro es épica, es como una marcha, la canción se llama Consider This the True Meaning of Love, también me gusta Architecture 2, el instrumental de Inder Palastra que está buenísimo, es una música bellísima, y Collisions You May Lie on Your Back, del disco Have You Seen Disgust, me gusta el tema Cornucopia Du Amour, Hello, It Is Safe To Sleep Alone y I Feel For One, el disco más lento y romántico es del 2013, se llama Poética, All Beauty Sleeps, me gusta Dreamland y The Conqueror Worm, The Middernach, del 2014, me gusta Beautiful, Bang Bang, Into The Night, If You Could Only Rease My Mind, The Spiral Sacrifice, del 2018, me gusta When You Love A Man, y Everything Is An Illusion, del famoso disco del 2019, Death and Flamingos, como ya lo dije, hay un video sobre este álbum un poquito más explicado, me gustan los temas Spellbound, Morse Y Ultima Ratio y The Boy Must Die, y de su último trabajo discográfico del 2020, Island of Death, me gusta el tema Dead House, Night Breath y Cold, son muchísimos temas los que me gustan de Sopor, podrá ser superado por Lacrimosa, vamos a verlo a continuación, del primer disco de Lacrimosa, de 1991, Axe, me gusta el tema Zella y Noth, Requiem, Der Ketzer, y obviamente The Let's Den Hill Fish High, The Ams and Kind, de 1992, me gusta Heisen the Blick, Heisenkeit, que es un tema homónimo, y Dina Einers Geister, del disco Satura, de 1993, el cual ya le mete un poquito más, de Metal God, y de Rock gótico, me gusta el tema Satura, que es la intro, que es buenísima, es bellísima, me gusta Einachung también, Crucifixio, y Alles Lüge, del disco Inferno, de 1995, me gusta Cabinet der Sinne, Wer sie geldt, Glamzunstund, No Blan Eis kann See, y Schackal, que también es otro de los clásicos, de La Primosa, del disco Stile, de 1997, me gusta Der Erst Tag, Seher du mich, ein Licht, Stolz's Herz, y Make it End, en 1998, sacaron un disco, en directo, que tenía recopilatorios, de varios conciertos, pero me gusta de aquí, La Primosa's Theme, y Darkness, que suena muy romántica, y triste, está cantada con dolor, es increíble, de Elodia, que es considerado, como el epítome, de la música, de La Primosa, aquí hay una evolución, muy importante, me gusta, Am Ende der Stile, allein zu zweit, Ich werde sehr hört, Dei Herz, y Dich zu tuten, viel mich wer, del disco Facade, del 2001, me gusta el tema, Facade 1, 2, 3, Der Morgen, der Nacht, Sands, y Liebespiel, el disco, del 2003, Echos, está hecho con mucho romanticismo, con mucho sentimiento, y esto me gusta mucho, aquí tenemos el tema, Kirre, me gusta el tema, Dusch, Nacht und Flut, Sacrifice, Apart, y Road to Pain, del disco, Liesgestalt, que tal vez es uno de los más conocidos, de la banda, me gusta la canción, Seferir, Cage der Liebe, Liesgestalt, My Last Goodbye, y Heli der Liebe, del disco Sandsush, del 2009, me gusta, A Prayer for Your Heart, y Call Me With The Voice of Love, del álbum Revolution, del 2012, que es un álbum, mucho más fuerte de metal industrial, me gusta este tema, que no lo voy a decir, pero se traduce como, algún idiota siempre está en el camino, In the World Stood Still a Day, y Refugium, del disco Hoffnung, me gustan los temas, Kaleidoscope, y Thunder and Lightning, de Testimonium, del 2017, me gusta el tema, Schwiegen, Allen, Stullen, este segundo tema, que se traduce como, No dejes que la noche caiga sobre mí, My Pain, y Testimonium, y de su último disco, del 2021, llamado, Leidenschaft, me gusta, The Daughter of Coldness, y el tema, Así pues, haciendo una sumatoria, me gustan 57 temas, de Sopor Eternus, y 52 de Lacrimosa, por lo cual, debo decir que, Sopor Eternus, tiene este merecido punto, pero hablar de los temas favoritos, es un asunto totalmente distinto, de Sopor Eternus, mi tema favorito, es Dead House, de su último álbum, el cual es un tema de amor, pero es bastante positivo, diría yo que es un tema de autoayuda, deberían escucharlo, está bueno, él no te ama, date cuenta, pero de Lacrimosa, tengo que decir, que el mejor tema, que han hecho, para mí, es Darlethsteilfischhe, si no lo han escuchado, háganlo, la letra, es hermosa, la música, es preciosa, y todo en conjunto, es, no tengo que decirlo, es fascinante, así que para mí, el punto es para Lacrimosa, ya que tiene un tema, mucho más personal, mucho más esotérico, mucho más existencialista, es todo, así que, punto para Lacrimosa, pero, 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 siempre hay un pero, en esta clase de videos, el tema Lich Hestayt, de Lacrimosa, tiene un cover, o una reversión, de la misma banda, con otra muy conocida, que es Mono Ink, este cover, se llama Shining Lights, el cual es técnicamente, lo mismo, es la misma letra, es la misma canción, solo que, reversionada, con la colaboración, de la banda Mono Ink, pero que está buenísimo, si lo quieres escuchar, en alemán, tienes la original, y si lo quieres escuchar, en inglés, tienes la colaboración, muchas gracias, a la bruja gótica, por este datazo, realmente, no lo conocía, gracias brujita, vayan a su canal, le dejaré el link, en la descripción, de este video, está muy bueno, el canal de la bruja gótica, hay mucho contenido, esotérico, mucho contenido, sobre brujería, temas góticos, y algunos trabajos manuales, que lo puedes hacer, tú mismo, relacionado con lo gótico, vayan a su canal, suscríbanse, al terminar este video, así que, por tener un tema genial, y una reversión, en inglés, con otra excelente banda, le otorgo, otro punto más, a Lacrimosa, ahora bien, hace un tiempo, hice una encuesta, en mis redes sociales, que por si no la siguen, se las recomiendo, vayan a Twitter, vayan a Instagram, y a la fanpage, donde podrán participar, también de otras encuestas, para futuros videos, sin embargo, aquí hice una encuesta, sobre cuál banda es mejor, y la gente ha hablado, tanto en Instagram, como en Facebook, Lacrimosa, se posiciona, como la banda favorita, aunque por poco, está bastante peleado, como lo pueden ver, así que le otorgo, este punto, a Lacrimosa, así pues, tenemos un empate, técnico, 7 sobre 7, Lacrimosa, y Sopor Eternus, están empatados, así que oficialmente, para, 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 frename todo, parame las rotativas, van acá, van acá, van acá, está todo bien, con Sopa Eterna, está todo bien, con la Chimosa, pero vamos a decir, las cosas como son, vamos a decir, las cosas como son, yo no entiendo, quién puede estar, más de 30 minutos, escuchando al tipo este, al pelado, al loco este, de Ana Barney, con la comparsa, de la sombra, con la cosa esa, la música que tiene, yo no puedo, disculpame, todo bien, pero yo no puedo estar, más de 30 minutos, escuchando esa música de mierda, en cambio, con Lacrimosa, es otra cosa, es otro estilo, es otro flow, vos te despertás, un domingo a la mañana, escuchando Der Morgan Danage, y estás 10 puntos, es otra cosa, te anima, tiene su cosa, viste, pero te levanta, en cambio, Sopor Eternus, te tira abajo, además, vamos a decir las cosas como son, Tilo Wall tiene, tiene estilo, tiene otra impronta, tiene encanto, se toca en vivo, se da con los fans, te saluda, te manda saluditos, el tipo tiene 50 años, está tremendo, está bárbaro, 10 puntos, y en cambio, Ana Barney es un pelado, que vive en una cueva, encerrado vaya a saber dónde, pelotudea a los fans, no te toca en vivo, y es cosa rara, canciones raras, letras raras, que se hace el misterioso, pelotudea a los fanáticos, con toda esa gilada, de me hago el misterioso, y qué sé yo, en cambio, Tilo Wall, Tilo Wall tiene encanto, es otra cosa, Tilo Wall tiene facha, Tilo Wall tiene facha, no hace falta que te diga, quién gana esta pelea, yo te guiño un ojo, y vos sabés con quién te quedás, esta pelea, ya está ganada, no hace falta quien te diga, con quién te tenés que quedar, las cosas como son, muchachos, las cosas como son. Es muy cierto, lo que dice Midnight, y además debo añadir, que el tema, Dushnacht und Flute, tiene una versión en español, el cual Tilo Wall lo hizo, en agradecimiento, por el recibimiento, que tuvieron en México, en sus conciertos, así que le otorgamos, el punto especial de Midnight, a Lacrimosa, convirtiéndola, en la banda ganadora, de este versus, felicitaciones. Así que si doy por finalizado, este hermoso versus, espero que les haya encantado, el video, espero que hayan disfrutado, de este regalo navideño, de mí, para ustedes, espero que haya sido justo, y preciso, este enfrentamiento, entre estas dos, míticas bandas, que no solo reformularon, el concepto de música gótica, sino que también, reformaron el romanticismo, en la subcultura, y fortalecieron los lazos, con la música clásica, y barroca. También quiero agradecer, a Andariel Arrael, por darme algunas pautas, y asesoramiento, en este hermoso videíto. Y si algún día te preguntan, ¿cuál banda es mejor, entre Lacrimosa y Soporator News? Pues, enseñales este video, para que sepan, cuál es mejor. Obviamente, esto es mi opinión, con ayuda de ustedes, pero, agradezco mucho, su participación, pasen una feliz navidad, el resto de tarde que queda. Y si les gusta, este tipo de videos, háganlo saber, en los comentarios, también quiero saber, si para ustedes, fue una justa decisión, cuál es su opinión. Por favor, en la caja de comentarios, me ayudarían mucho. Ya sabes que puedes seguirme, en mis redes sociales, sigan a Midnight Path, también en su canal, lo dejaré, en la descripción del video, así como el canal, de la Bruja Gótica. Sin más que decir, agradezco sus vistas, agradezco este maravilloso año. Yo soy Drasir, y conmigo será, tal vez, hasta el próximo año. Gracias.